Nada, un momento emotivo, 16 años jugando por el club, desde octavo básico, y va a ser la primera vez que me voy por tan largo tiempo, sobre todo estos últimos dos años que me ha tocado ser capitán, como lo dije en Facebook, crecí como persona, me desarrollé como individuo, me equivoqué hace poco, me voy un poquito triste por dejar el club, y siento que muchas de las etapas que he estado viviendo acá en Chile se terminaron, y me voy con toda la expectativa de una nueva aventura en Praga, que me voy a estudiar para allá, y siempre con la mente en volver a jugar acá con las divisiones inferiores, con Vicente, con Pizarro, y con todos los que nos apoyan de intermedia, de juvenil, sabiendo que dejamos un gran legado, que hay un cuerpo de deportes muy involucrado en hacer que el deporte del club siga creciendo, y la verdad es que hoy como socio me siento orgullosísimo de mi club, de vivir el club, y de ser parte de este club, sin duda, inclusive es mi primera casa, para donde quiero estar todo el día. Así que dar las gracias a la gente del club, a mi familia, como lo dije, a la Olivia, a mi ex Colola, a la Ignacia, que fueron muy importantes en esta etapa de mi vida. Gracias.